Los gases que aún emana el chaparrastique hicieron que ayer en horas de la noche varias familias del caserío Las Piedritas evacuaran al presentar síntomas de intoxicación. Los síntomas que ellos presentaban era dolor de cabeza, presentaban sus ojos bien rojos y presentaban vómitos. Los comandos de Cruz Verde hicieron la presencia y ellos fueron los encargados de evacuar hasta la ciudad de Chinameca a estas personas. Muchos de los habitantes que hoy decidieron retornar a sus viviendas nos relataron los momentos que vivieron. Yo sentí un dolor de cabeza, ganas de vomitar y una gran volencia que yo mejor me fui a arrimar ahí a la cama porque me sentía bien mal, bien amareada, bien mal. Y esto es de todo, depende del volcán, sí, de todo eso. Y aquí estamos que un rato a otro puede pasar otra cosa más porque siempre estamos sintiendo cosas. Para las familias que viven en las faldas del volcán, el miedo aún persiste. De gran temor porque ha sido un impacto impresionante que hemos llevado a raíz de que el volcán siempre ha estado en permanencia y constancia en movimiento. Los pobladores del caserío también mostraron su preocupación ante una grieta que descubrieron luego de la erupción del Coloso de San Miguel. Descubrimos un hueco aquí en el caserío, el cual estaba emanando gases que salían como atujo de veneno de pesticida. El olor que echaba era entre ese veneno tamarón con gases. Nos apunta que es un respiradero que nosotros le llamamos aquí como el respiradero del caserío La Joya Verde. Horas después de descubierta la grieta, personal del Ministerio de Medio Ambiente y Protección Civil Municipal llegaron hasta la zona para evaluar esta situación. Aquí no hay evidencia de que exista una fractura por donde haya habido emisión de gases. Lo que podemos entender es que sí, fue un flujo de gases que el volcán emitió y eso es lo que causó alarma a la población. Según expertos del Ministerio de Medio Ambiente, se realizarán inspecciones periódicamente en este lugar, pues condiciones como estas pueden repetirse. Con imágenes de Ronnie Rivera en San Miguel, Claudia Campos, Noticias Cuatro Visión.